Sin duda que desde que se adoptó el teletrabajo como medida preventiva ante el coronavirus, usar nuestros equipos tecnológicos en casa es cada vez más recurrente. Y por supuesto que con el uso frecuente de ellos viene el desgaste, las fallas e incluso los accidentes. Me toca siempre, casi todos los días, equipos con derrama de líquido. Es un tema bien particular, hay mucha gente que se le derrama líquido en el equipo. El café puede pasar de ser nuestro mejor aliado al momento del teletrabajo a nuestro peor enemigo. Y ante la cuarentena, ¿qué hacer si esto pasa? Gracias, lo vamos a revisar. Leonardo es técnico en reparación de celulares y computadores. Su taller está ubicado en Providencia y por las medidas sanitarias de cuarentena total. Llevó parte de sus equipos hasta su domicilio en Maipú. En general tratamos de recibir todos los equipos en este periodo excepcional de cuarentena acá en mi departamento, que fue obligado a trabajar acá, pero lo hemos podido lograr. En general han llegado acá los clientes con el equipo y excepcionalmente, en algunos casos bien particulares, hemos podido ir a terreno también. Eso sí, Leonardo ofrece estos servicios para el sector poniente de Santiago y para aquellas comunas en las que no hay cuarentena, como Marlon, que tuvo que hacer lo mismo. Él repara los equipos de sus clientes en la comuna de Macul. Este equipo lo recibimos hoy en la mañana de una cliente que lo tuvo botado hace mucho tiempo y ahora se le dio la necesidad de utilizarlo porque obviamente está en un tema de teletrabajo y no partía. Pero con la cuarentena en contra y la urgencia por reparar su celular o su computador, ¿cómo es el proceso para que el técnico pueda repararlo? Y entonces a nosotros llegan, nos contactan y obviamente nos coordinamos con el cliente y vemos una forma de ir a buscar el equipo. Esto comúnmente se hace con un delivery. Reparamos y después llega y de la misma forma llega donde el cliente. La cuarentena para Providencia termina este lunes y tanto Leonardo como Marlon volverán a atender a quien necesite reparar su celular o su computador en sus tiendas ubicadas en esa comuna. Pero piense que durante la contingencia por coronavirus siempre será preferible quedarse en casa. Por eso, si tiene alguna emergencia, servicios técnicos como los de Leonardo y de Marlon ofrecen alternativas para la atención. Estamos preocupados de que nuestros clientes tampoco se expongan al coronavirus. Tenemos algunas soluciones de poder, por ejemplo, ir a retirar el equipo a domicilio, traerlo a reparación y entregarlo reparado y sanitizado al cliente listo para usar. Alternativas que además de buscarle soluciones a las emergencias tecnológicas, también aportan para que usted se quede en casa.